Soy profesor del Conservatorio de Mozarte. Bueno, aquí soy encargado de dar las clases a los muchachos. Como pueden ver, tenemos jóvenes y también adultos, ¿no? La idea del bajo en sí es un instrumento, como ustedes pueden ver, de cuerdas, como la guitarra. Pero hay una gran diferencia entre el bajo y la guitarra. Es el timbre, ¿no? La guitarra hace un instrumento agudo y el bajo es un instrumento más grave. Como se dan cuenta, las cuerdas son mucho más graves que las de una guitarra, ¿no? Y ese instrumento es un instrumento rítmico y también armónico. ¿Por qué? Porque va muy pegado con lo que es la rítmica de la batería. En sí, cuando hay un buen groove, que es el ritmo que se forma en rítmico, eso se puede llamar como un groove, es la forma correcta de enlazar un ritmo que puede plantear una batería o un bajo, pero que tenga mucha unión entre ellos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿en qué se basa la enseñanza aquí en el conservatorio? Les enseñamos mucho la idea de que ellos puedan desenvolverse tocando, obviamente que aprendan a tocar, aprendan a leer, que tengan los instrumentos de teoría, de armonía, y que ellos se puedan desenvolver tranquilamente como un hobby o después profesionalmente tocando. Ahora, les voy a hacer una demostración pequeña con uno de ellos. Primero va a ir Paula y nos va a tocar una canción, un pedacito, ¿no?, de Claro y Luna de Pertores. Y, bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Bien, 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 muy bien. Como puede ver, es un tema bastante complicado, pero es más o menos la idea que él está tomando un tema clásico, pero transformado a lo que es una técnica moderna de taping, que es utilizado en guitarra, pero también se puede aplicar abajo. Lo abajo es un instrumento que también, mucho tiempo atrás era considerado no un instrumento melódico en sí, ¿no?, más rítmico, armónico, o sea, acompañando. Pero no, ahora los bajistas pueden hacer solos, acompañar líneas de guitarra a la vez, y ese instrumento ahora es muy, muy melódico.